Ya con las bolsas pequeñas, esta es una Juicy Couture y esta es como de terciopelo y están como bordadas con el logo de Juicy, tiene partes de piel como aquí el corazón con la jota y las esquinetas de piel, las agarraderas de piel, esta bolsa ya es bastante vieja así que ya se, el color negro como que ya se deslado un poquito y trae como bolsitas a los lados y trae aquí como una plaquita que dice Juicy, muy bonita, el metal es en dorado también y por arriba se abrocha también con metal, con metal con imán, ahí y también trae como este ganchito para proteger la biocaría un poco y como les digo esta bolsa también ya es bastante vieja, me la regaló mi hermana, déjenla de se abrocha para que la vean por dentro, dice aquí shop, en el cierre, que compres y acá dice, este para ver ahí, hello, y acá dice Juicy Kiss, no sé si para ver, pero bueno el relleno está muy cute porque tiene como coronitas y también trae un espejito agarrado de la bolsa con la letra J, con la letra J y dice, se mira así, se mira así, se mira así, y mi siguiente esta bolsa es otra coach y es esta, esta es de letras, me gusta más comprar bolsas de piel que no sean tanto de letras porque se me hace que se miran más clásicas y como que no van a pasar de moda tan rápido, pero esta no sé por qué me llamó mucho la atención, este material, se dan los colores o no sé, pero este es de tela y este es de coach, pero de la línea poppy, que creo que es un poco más económica que la coach coach, y se mira así, trae sus cosas de brillo acá a un lado y trae las orillas como plateadas y el forro es moradito como lila y trae las agarraderas también, trae la larga y trae la cortita, puesta sin mirar así ya sea que la quieres usar en el hombro o quieres usar el tirante largo otra bolsa que he tenido por bastante, bastante tiempo es esta y desafortunadamente se me quebró el broche y he tenido las ganas de ir a llevarla, pero por ancas o por mancas no la he llevado a que me lo pongan el broche otra vez pero esta es una bolsa muy muy bonita que me encanta guardo el broche aquí y se supone que va así, déjenme ver si se las puedo armar se supone que va así, esta bolsa es Calvin Klein, pero se me desatornillo el broche y por eso no la uso pero el color me encanta porque es un color como azul turquesa y esta también es de piel, 100% piel y el metal es dorado y yo la puedo usar así como un clutch o la puedo usar con el tirante grande que es este esta trae el forro plateado y trae sus compartimientos adentro y como ponen ahí no se se pueden ver es el Calvin Klein les digo 100% piel la bolsita aquí enfrente y esta me la regaló mi papá hace como 5 años también porque me pasa de que me encantan las bolsas entonces por eso me las compraba y puedes ajustar el lado del tirante aquí con las correas pero se me hace muy muy bonito el acento en el color turquesa me encanta la verdad es una de mis favoritas otra de mis bolsas favoritas es esta esta es una coach esta es una de mis bolsas más nuevas pero que no es tan nueva esta es del año pasado y me la regaló mi prometido Rodolfo y es en color negro la piel es negra y es la piel sofiano que es un poco más dura más pesa y se mira así y también trae la correa larga se mira así y puesta se mira así y otra de las bolsas que me dio Rodolfo hoy por cierto esta bolsa les hice un... que traigo en mi bolsa un video así que también se lo dejan en la caja de información por si quieren ver ese video y bueno otra bolsa que me regaló mi prometido fue esta esta me la regaló para mi cumpleaños el año pasado y esta es una bolsa Michael Kors y es en color como tan como color cafecito claro y trae el tassel que me gusta es mi parte favorita y aquí dice MK de Michael Kors y esto es de piel también la puedes usar así con el cordón cortito o con el tirante largo y también puedes ajustarlo por si te queda muy largo si te queda muy corto lo puedes ajustar a la forma de tu cuerpo trae el cierre de aquí enfrente y trae el cierre de aquí y esta es una de mis favoritas este color me encanta yo tenía muchas ganas de una bolsa Michael Kors es la única bolsa Michael Kors que yo tengo así que si llego a tener otra esta va a ser mi favorita simplemente por el hecho que fue la primera y por que me la dio mi queridísimo Rodolfo poniendo otra semiracita y simplemente el forro dice Michael Kors y ahí dice Michael Kors también ok la siguiente bolsa es también una de las pequeñitas y esta es una Nine West pero es un material como estilo piel de cocodrilo pero no es piel y aquí dice Nine West este es un color como ¿cómo se llama? ¿es de coral? sí es coral que tiene es muy muy diferente esta bolsa muy original por el hecho que trae aquí la orilla como de cierre y se abre así y la puedes hacer como clutch y hace así o también trae su cordoncito y trae como es una cadenita y el metal es plateado y esta me la regaló mi tía Juanita ya hace como tres años y mi tía Juanita la me la misma mamá y se me fue muy bonita en ese tiempo fue cuando se saltó el boom de color coral así que me encantó esta porque tenía bastante tenía la combinada con mi fajo coral porque antes me encantaba combinar, combinar todo pero bueno es esta bolsa me encanta muchísimo y para el verano se me hace muy bonito este color esta bolsa la compré yo esta es de Jessica Simpson esta la compré nadie me la regaló esta no es de piel de hecho está sí esta no es de piel así mira sí pero me gusta mucho porque el color se me hace como muy versátil lo puedo usar con todo cuando se refiere a bolsa siento que este color va con todo y esta bolsa también puedes ajustar el tirante nada más trae el tirante largo es una crossbody y trae aquí la bolsa principal que se abre así y me gusta mucho este detalle de aquí trae como los stats y de villa esta y se abre así es broche de prisión y trae tres compartimentos uno dos y el del cierre y trae otra bolsa aquí atrás voy a compartir el compartimento más pequeño aquí atrás los metales es como un dorado viejo como antiguo otra bolsa que tengo como estilo clutch es esta y esta es una BCBG Generation pero me encanta lo libre que está lo subecita que está esta bolsa porque la puedo apagar literalmente me encanta como para salir en la noche se me hace como muy cool y trae muchísimos stats pero está como súper súper aguadita esta ya está súper viejita porque la uso muchísimo porque como si se pueden dar cuenta que ya está pelada de tanto que la uso pero me encanta y esta se abre así trae el bolchito de presión aquí y trae más compartimientos adentro y trae su tirante por si la quieres usar como bolsa de crossbody y no la quise usar como clutch pues trae el tirante que le puedes poner aquí pero yo prefiero usarla como clutch porque el tirante lo encuentro que es como que muy largo para mi gusto pero por si te cansas otro clutch que tengo es esta y esta es de Kenneth Cole y este es un material como de víbora pero no es piel de víbora genina y este también es como más pequeñita clutch es perfecta para salir de noche yo la tengo llena de cosas ahorita pero aquí puedes meter ampliamente tu cell phone tiene los slacks para poner tus tarjetas de crédito aquí o cualquier tarjeta y trae esta parte para si traes dinero aquí el cambio como yo lo puedes poner ahí y perfecta para salir de noche que no está pesada muy compacta la puedes poner aquí abajo del hombro o la puedes cargar así en tu brazo y no sé me encanta yo tenía muchas ganas de una bolsa que tuviera el look de víbora pero con un tono neutral que es este como negro grisoso y le he sacado bastante juego a esta bolsa porque la he usado bastante ya es viejita así que yo últimamente no la he usado mucho pero antes le di su buen uso esta bolsa ya tiene como unos 4 años también así que ya he venido acumulando bolsas por bastante tiempo así esta es mi última adquisición bolsa de Jameinkoff esta la compré recientemente y si les interesa ver más acerca de esta bolsa pues acabo de hacer un video donde les hablo más cuando compré esta bolsa así que les voy a dejar el link en la caja de información para que las chequen eso fueron todos mis bolsas espero que les haya gustado este video no se les olvide darle like si les gustó suscribirse si no lo han hecho aún y también todos mis redes sociales van a estar en la caja de información para que las chequen ok nos vemos pronto bye